Todos ustedes que nos preguntaban qué podemos hacer para fortalecer nuestro cuerpo, para no tener que enfermarnos. Bueno, hoy día les vamos a estar contándole con nuestra querida nutricionista Katherine Larraguibel todos los detalles respecto a los distintos alimentos que nos ayudan a asumir la defensa para evitar el COVID-19. Les contábamos que ha aumentado el consumo de vitaminas en la farmacia, que las naranjas hoy día y los limones los están vendiendo como locos, lo propio también con el tomate y los kiwis. Una locura, Julio. Encontré una entrega. Vitamina C no nos queda. Están todos vueltos locos por la vitamina C. Algo debe tener de maravilloso. ¿Es tan real la vitamina C? ¿Sirve tanto para las enfermedades respiratorias y especialmente para el COVID-19? Es una de las preguntas que nosotros nos hacemos y que queremos que nos conteste porque hoy día nos va a enseñar respecto de todos los alimentos que ayudan a asumir las defensas para evitar el COVID-19. Especialmente está con nosotros nuestra querida Katherine Larraibel. ¿Cómo estás, Katherine? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hola, Katy. Dudas que todo el mundo se pregunta y que me escriben todo el rato como para saber con qué pueden mejorar las defensas, cómo podemos prevenir. En realidad, siendo súper sincera, esto no va a prevenir que tengamos el virus en el fondo. Totalmente. Lo que sí va a ayudar a mejorar nuestras defensas y quizás no nos ataque tan fuerte en el fondo. Katherine, a ver, hace mucho tiempo que no te veíamos, te hemos echado mucho de menos. ¿Cómo has estado tú? ¿Todo bien? ¿La familia, la gente tiene un problema? Quiero saber cómo está usted primero. Todo bien, sobreviviendo a esta crisis que existe mundial. Pero con mi guaguita feliz porque la he aprovechado mucho más. ¿Cuánto tiene? Un año y tres meses. No te puedo creer, linda. Así que lo aprovecho todo el rato. Está caminando como... Caminando y hace gracia. O sea, para los papás en verdad esto es como una gracia chiquita y es como... Cada día una locura. Claro, y como estamos todo el rato con él, entonces como igual muy rica. ¿Estás dando jugo de naranja? No, porque solo le doy leche materna y su comida en el fondo que ahí puede ir el jugo de naranja en su postrecito. Muy bien. Y Katherine, bueno, ¿y es determinante o no es determinante de la manera que nos alimentamos? Porque mucho se ha hablado de que la gente hoy día está tomando muchas vitaminas C pensando que eso te va a ayudar a prevenir que te contagies. ¿Es cierto o no? No, eso no es cierto. O sea, que te vayas a prevenir que te contagies, no. Lo que sí va a hacer que la enfermedad a lo mejor no sea tan severa en tu caso porque tus defensas van a estar de mejor manera. Sin embargo, hay muchos nutrientes que ayudan a mejorar las defensas, no solo la vitamina C. Ya tenemos la vitamina D, la vitamina A, el complejo B en general también nos ayuda. Entonces, la recomendación como más importante es mantenernos como bien alimentados en esta etapa. Ya para tener unas buenas defensas por si es que nos llega a pasar y tengamos el virus. Y en ese sentido, porque lo comentábamos ayer y lo decía ahora Eduardo, la vitamina C en la farmacia está agotada. Agotada. La locura. Mi mamá siempre decía para el invierno hay que empezar como el 1 de mayo a tomar vitamina C y no te resfriás. Yo me resfrié, ah, igual. O sea, pero siempre estaba esa. ¿Sirve realmente más tomarte la tableta o esta que es efervescente de vitamina C o alimentarte con frutas, verduras que tengan vitamina C? Siempre la absorción de todas las vitaminas va a ser mejor cuando la comemos, ¿ya? ¿Cuándo te la tomas en pastilla? En pastilla. Sin embargo, hay mucha gente que por un tema de organización o que no sabe bien cómo incorporarlas en la dieta o que a lo mejor no tiene tiempo ni ganas como de comer tantas frutas ni verduras, que no es lo recomendable, no tienen el requerimiento básico. Entonces ahí sí se recomienda a lo mejor algún suplemento extra. Sin embargo, la vitamina C es una vitamina hidrosoluble, que significa que cuando la tenemos en exceso se va por la orina. O sea, no hay una sobredosis de vitamina C. O sea, hay algunos estudios que dicen que si tomamos mucha vitamina C, más de 2.000 miligramos al día podríamos tener algún efecto, sobre todo estomacal, renal quizás, pero en general no tomamos tanta. ¿Y cuánto es la dosis? Yo, por ejemplo, tomo todos los días, sagradamente, dos cápsulas de 500 miligramos. O sea, yo tomo 1.000 en total. ¿Y eso es como lo aconsejable? Sí. En realidad, el requerimiento de vitamina C es súper chico. Son 60 miligramos diarios. Las personas requerimos de vitamina C. Con una naranja ya lo cubrimos. Sin embargo, por todo el efecto de la contaminación, el estrés, etc., la absorción de las vitaminas también disminuye. Entonces, por ese sentido, es bueno a veces suplementarse, sobre todo si somos muy estresados o a lo mejor no tenemos una calidad de vida, a lo mejor como quisiéramos en el fondo. Entonces, en ese caso, la suplementación está bien con 1.000 miligramos diarios. Consulta, a los niños les gusta mucho la mandarina. ¿Salió hace poquito la mandarina? Sí, sí, sí. Porque más chiquititas, más antes tenía que comer. Están carísimas. Tiene alta vitamina C, ¿más que una naranja? Parecido. Sin embargo, aquí yo les voy a dar llevar un mito que toda la gente piensa. Me gustaste, a ver. ¿Por qué piensan que la naranja es la estrella de la vitamina C? Sí, pues uno dice, naranja, vitamina C. No. Ahí yo les tengo la estrella de la vitamina C, es la frutilla y el pimentón, pimentón rojo. ¿El pimentón rojo? La frutilla. Una taza de frutilla tiene 120 miligramos de vitamina C, en cambio la naranja tiene solo 60. No. El medio pimentón, media taza de pimentón rojo, rojo, tiene alrededor también de 120 miligramos de vitamina C. Anda, metelo, pimentón rojo a los niños. Vamos, pregunta. Oye, comenzala, es súper rico el pimentón. ¿Tiene que ver con el color o algo así o no? No, 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 no necesariamente. Pero el pimentón verde igual tiene, pero en menor proporción, parecido como una naranja. Igual que el brócoli, media taza de brócoli tiene parecido una naranja, ¿ya? Entonces, hay varios alimentos extras que la gente no incorpora en su dieta y solo le dan a la naranja y al limón y es como, no, con esto ya no me enfermo, tengo mucha vitamina C. Y no, a lo mejor si incorporáramos el kiwi y ese tipo de brócoli, podríamos incorporar más vitamina C y otras vitaminas aparte, además. Claro. O sea, la estrella de la vitamina C, el pimentón rojo y la frutilla. Y la frutilla. Tienen un montón. Más que todo. Y entre el kiwi y la naranja. El kiwi tiene más. No. El kiwi tiene más. Y la naranja. Y la naranja. Tengo una pregunta ahí, Katherine, porque hablaban de, ok, era el pimentón rojo el que tenía más con las frutillas. El pimentón rojo, si yo lo he gozado o lo cueso. Ahí, qué buena pregunta, porque la vitamina C es muy lábil al calor. Entonces, cuando la cocinamos, se pierde un poco, gran medida de esa vitamina C se va a perder. Entonces, por ejemplo, el mentón y el brócoli que se cocinan, entonces ya no tienen toda esa vitamina C que yo te estoy mencionando. En cambio, la frutilla y a lo mejor y el kiwi sí van a aportar igual la vitamina C. Pero, de verdad, el pimentón crudo, así como ensalada, es exquisito. Como te dice, hay un montón de formas de prepararlo, en verdad. Y otra pregunta que tiene que ver con esto, que se acuerdan que Salfate siempre, y de hecho Salfate siempre lo ha hecho por años, tomarse en ayuno como un vasito de jugo de limón al seco, o sea, solo, sin agua, sin nada. Eso no es solamente para alcalinizar tu cuerpo, que finalmente eso es súper bueno, pero te sirve también para potenciar tus defensas, ¿o no? Por supuesto, o sea, si nosotros incorporamos vitaminas, siempre vamos a potenciar las defensas. Vuelvo a insistir, la vitamina C es la conocida, que ayuda a potenciar las defensas, sí, está súper estudiado, pero también tiene otros efectos súper buenos para la salud. Ayuda a prevenir distintos tipos de cáncer, ayuda también a bajar el colesterol. Está demostrado que si nosotros consumimos vitamina C en la dosis adecuada, podríamos también disminuir el colesterol casi un 30%. O sea, tenemos muchas cosas que nos sirven la vitamina C, pero así hay otras vitaminas que también nos sirven a mejorar las defensas, como la vitamina D. Pero aquí viene algo súper importante. A ver. Porque la vitamina D ahora es muy difícil de obtener, porque la mayoría de personas están en cuarentena. Y muchas personas viven en departamentos, o sea, no toman mucho sol. Claro. Entonces, el 90% de la vitamina D viene del sol, la obtenemos por el sol. ¿Qué porcentaje? El 90%. ¡Wow! Y es de mejor calidad. En cambio, en los alimentos sí la encontramos, pero la encontramos muy poquitos alimentos y son alimentos grasos. Por lo tanto, la gente que, por ejemplo, está haciendo dieta, no va a tener nunca la vitamina D en buena proporción en esta época. ¿Por qué? Porque está, por ejemplo, en el salmón, está en la palta, están las leches grasosas, leches enteras, ¿no? Desde más, etcétera. Mira, vamos a entrar en la vitamina D, pero con todo. Pero hablemos de la C y hablemos de algo que, no sé, como que desde que somos chicos a uno le inculcan que la limonada trae mucha vitamina C. Porque uno se enferma en la casa, ¿qué hacía la mamá? Una limonada con miel. Una limonada, pero sí, pero tú pido parejo. En verano o invierno, el limón es alto en vitamina C. Está confirmado, ¿no? Sí, pues está confirmado, sí. O sea, los cítricos en general van a tener vitamina C, la frambuesa también tiene harta vitamina C, pero en comparación, si nosotros nos vamos como al detalle, era lo que yo les estaba diciendo, pero si incorporamos el limón, la naranja, la frambuesa, todo lo a piña, etcétera, vamos a obtener igual vitamina C. Así que es una buena medida. Sin embargo, ahí de nuevo viene lo que conversábamos recién, que la vitamina C es lávila al calor. Entonces, la típica limonada que preparaba la abuelita, la mamá con agua caliente. Sí, pues eso lo hago. Yo cuando me empiezo a oler un poco la garganta, le echo jengibre, jugo de limón y agua hirviendo. Y cuando hay miel, miel. Y miel. Claro, ahí ya pierde un poco. Igual también es media sensible a la luz. Entonces, tampoco es tan bueno así como dejar el jugo de naranja toda la tarde y tomárselo mejor que sea. Hay que tomarse una limonada, pero lo oscurito. Chupar el limón o comerse el limón. Sí, o sea, vas a obtener las vitaminas C, pero ahí ya tenemos otro debate que son los dientes, que mi marido me metió, a mi hijo le encanta el limón y chuparlo, pero mi marido, no, es dentista. No, no, por favor. Yo cuando chica me encantaba el limón, claro que uno le echaba sal. Eso estaba de más, pero sí, pero el limón. Y siempre te decían, se te van a salir el esmalte, los dientes. O sea, es verdad también. Claro, eso es verdad. Eso es verdad. Entonces, por ese lado, no es tan bueno a lo mejor que el niño esté como... Chupeteando el limón. Y para el tema de alcalinizar el cuerpo, hoy día, finalmente, frente a esta pandemia, ¿qué beneficio me puede tener, o sea, me puede traer, tener mi cuerpo más alcalino? Obviamente que sí, porque vas a ayudar a neutralizar un poquitito la inflamación también. Todo lo que te inflama, que son las carnes, que son todas las cosas como no tan naturales, más procesadas, etcétera. El gluten. Claro, al final van a hacer que tus defensas o tu flora intestinal no esté de buena calidad en el fondo. Eso es súper importante también destacar, porque la flora intestinal, que son estos bichitos que nosotros tenemos en el intestino grueso, esos bichitos nos ayudan a también mejorar las defensas, a mejorar nuestro sistema digestivo, etcétera. Y nosotros con los alimentos vamos aportando a que esta calidad de estos bichitos sea de buena forma. Una de ellas es con productos alcalinos y otra forma también es con fibra, porque alimentan a la flora intestinal. Entonces, no solo nos tenemos que preocupar de las vitaminas y los minerales en general, sino también nos tenemos que preocupar un poquitito de nuestra flora intestinal con la fibra, que le aportan también las frutas y las verduras, las cosas integrales. Pero somos un país súper carnívoro. O sea, buenos para los asaitos, quizás hoy día se hacen asaitos más reducidos en familia. El pollo. Es bueno para el pollo, para la carne blanca también. ¿Cómo podemos contrarrestar el efecto de esos alimentos para no estar tan inflamados, para que no nos haga tanto daño a la flora intestinal? ¿Con qué alimentos nos contrarrestamos el país parriciano que vivimos? Yo soy muy partidaria de volver a lo antiguo, a lo que hacíamos antiguamente acá en Chile y en el mundo, yo creo, que comíamos legumbres, que comíamos guisos y esas cosas que ahora, no sé si son mal miradas, que mucha gente piensa que las legumbres a lo mejor no las deberíamos comer tanto, pero son muy altas en proteínas, son muy ricas en fibra, son muy baratas, son muy fáciles de guardar ahora en cuarentena. Pero con un chorizo arriba no. No, porque yo creo que es el problema. Yo caigo en el pecado. Que no nos comemos los garbanzos solitos. Solo. Ni las lentejas solitas, pues le echamos arroz, pues le echamos zapallo, arriba huevito molido, huevito duro molido, entonces como que le echamos más calorías. Pero tengo que ver que es como, no sé si a su hijo les pasa, pero a mis hijos es una de sus comidas favoritas. Sí, la mía también. O sea, de verdad, las legumbres, es como un mito eso de que a los niños no les gustan las legumbres. O sea, por el contrario, en mi casa las legumbres se las hacen, pero les cocinan. Yo creo que en general tú le ponías a un niño unas papas fritas con hamburguesa y van a preferir eso por sobre las lentejas, porque tiene que ver con la enseñanza que uno también le da en la casa. O sea, los tuyos filetes y los míos también comen legumbres y les encanta, pero en general hemos ido deformando la alimentación de los niños también. Sí, mira, yo escribía un artículo hace poquitito que tiene que ver con las emociones y las emociones de la alimentación, porque ahora la mayoría de las personas están ansiosas y comiendo más de la cuenta en la casa por todo lo que está pasando, porque en realidad es un estrés, uno sabe la incertidumbre, que nos puede enfermar, que se nos puede enfermar alguien, etc. Entonces, al final esas emociones las transmitimos y nos descargamos la comida, porque a nosotros nos enseñaron eso cuando éramos chiquititos. O sea, cuando nosotros, no sé, nuestro hijo se saca buena nota, ya vamos a ir a comer algo rico. Entonces, siempre transmitimos como las emociones buenas con el comer. Con el comer. Por eso, hablamos de la vitamina C, Katherine, respecto a lo importante que es consumirla hoy día, en estos tiempos. ¿Qué otra vitamina o qué otro alimento no debería faltar en nuestra dieta diaria? Mira, principalmente las frutas y las verduras todas son súper importantes. Deberíamos hacer como el ejercicio, independiente que parezca tonto, de contar cinco frutas y cinco verduras en el día. Porque yo te apuesto que las diarias... Niños y adultos... ¿Niños y adultos? No, pero yo te apuesto que la gran parte de la población no alcanza a comer ni dos. En las encuestas que yo hago a los pacientes cuando recién llegan, habitualmente se comerán una fruta en el transcurso del día y dos tazas de ensalada en el transcurso del día. Entonces, hacer como ese estudio, como ver qué estamos comiendo. La fibra también es importante, las cosas integrales, como, no sé, puede ser la avena, la quinoa, que son cosas que no son caras, la avena no es cara. Y ahora se está haciendo mucho cocinar, hacer pan amasado, etcétera, con harina normal. Nosotros podríamos hacer pan con harina integral. Y eso va a mejorar nuestra flora intestinal y nos va a ayudar también a mejorar las defensas. El complejo B, que son todas las vitaminas que se encuentran en los cereales, son muy importantes para mejorar las defensas también. Por eso cuando nosotros hacemos una dieta demasiado restrictiva, que saca todos los carbohidratos, que vamos comiendo solo proteínas, por ejemplo, en este caso nuestras defensas también bajan un poquito, porque necesitamos este complejo B que están los cereales, que están los carbohidratos. Y que no en exceso, obviamente, en cantidades moderadas para no subir de peso, porque recuerden que el COVID tiene un problema importante. La mayoría de las personas que pasa como un estado más grave del COVID, tienen enfermedades asociadas. Y sobre todo tienen que ver con la obesidad, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, etcétera. Entonces, habitualmente, si nosotros tenemos un peso adecuado, se han hecho hartos estudios últimamente al respecto, un peso adecuado, también vamos a ayudar a que este COVID no pase a un estado mayor y que pase más o menos desapercibido como un resfriado. Catherine, ¿y qué es mejor? ¿Consumirlas como, por ejemplo, fruta de postre? ¿O tomarlas en ayunas en un jugo o se absorben de igual manera las vitaminas? Mira, en realidad yo no prefiero mucho en jugo. ¿Por qué? Porque cuando están en jugo, la fruta, sobre todo, tiene fructosa, que es un azúcar, ¿ya? Que no es tan mala, pero cuando está en exceso o cuando se absorbe muy rápido, se transforma en triglicéridos, que es un tipo de grasa, que es un colesterol malo. Cuando nosotros la licuamos, hacemos que se absorba más rápido, porque pierde fibra. Entonces, se transforma más rápido en triglicéridos. Por eso es preferible la fruta morderla, porque tiene más fibra. Exacto. Sin embargo, si vamos a hacer un jugo a la semana, no va a pasar nada. Yo me refiero a que no sea todo el resto del día. Toda la otra pregunta. Parecía, pero distinta a la vez. ¿Cuál es el mejor horario para comer fruta? Mira, yo prefiero que sean horarios tempranos, en realidad, porque nos aportan todas las vitaminas necesarias y también nos ayudan a alcalinizar un poco el organismo. Entonces, tiene que ver como con ese sentido. Pero ojalá sean enteras. Y en realidad, también educar a nuestros hijos, que pueden ser como snack de media tarde, también no sería tan malo. Lo que no tenemos que tratar de hacer, que sea la noche, noche. ¿Por qué? Porque como yo te decía, que las frutas se transforman muy rápido en esta grasa, triglicéridos. Al final, podemos, como no vamos a hacer mucho ejercicio, vamos a estar en la cama viendo teles, quizás. Se va a transformar más rápido en estos triglicéridos que es colesterol malo. ¿Y qué le estoy haciendo a mi cuerpo si no como fruta? O sea, tú dijiste que hay que comer fruta todos los días. Sí. Yo no me acuerdo cuándo me he comido el último gonzano. Uno, que la fruta es el antioxidante, en realidad, porque tiene las vitaminas. Porque la vitamina C, la que estábamos conversando, nuestra vitamina estrella, su característica más importante es que es un potente antioxidante. ¿Qué significa eso? Que ayuda al colágeno, que ayuda a nuestras células a no oxidarse con todas las cosas que van pasando en el transcurso del tiempo. O sea, me estoy envejeciendo más rápidamente. Exacto. Por ejemplo, la gente que fuma, la gente que fuma absorbe la vitamina C un 30% menos. Mira, les cuesta más, lo dejé, Juli. Y la gente que toma alcohol también necesita más vitamina C, porque la absorción también es menor. Incluido el pisco sabor, ¿ah? Incluido los alcoholes. Hay gente como Eduardo que dice, no, pero si yo estoy tomando vitamina C, no, pero de verdad, fruta, así como, y yo creo que hay mucha gente como yo que no come fruta todos los días. Ojalá no sea así, es malo, la Catherine lo ha dicho, no lo recomiendo. Yo estoy con la cara, aquí está el resultado. No, 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 yo soy como tú, yo no como fruta, de verdad, hace mucho tiempo yo como que dejé la fruta, pero ahora me estoy obligando a comer fruta porque digo que si me pilla el COVID, que me pille bien. Bien parada. Bien parada. A eso te refiero. Es un sacrificio del supermercado, de verdad, porque uno tiene que pasar ciertos pasillos por los cuales uno antes compraba, ahora yo los pasillos de las cosas, de la galleta y todo eso, me los paso de largo y me voy a fruta, verdura y compro lo justo porque yo sé que si compro o entro una de esas cosas a mi casa me las voy a comer. Por supuesto. Y no me voy a comer la fruta. Cambiar el hábito. Pero es como cambiar un hábito medio forzado por si llegase a tener COVID, digo yo. Sí, y es por un hábito que tenemos que cambiar también por un tema de salud, porque como yo decía, es un potente antioxidante y está demostrado que ayuda un montón de cosas, las vitaminas en general. Y una forma de engañar un poquito al organismo, si es que nosotros, a la psicología en verdad, compramos cosas que no son tan saludables porque, pucha, le queremos tener ahí un regalito, escondamos, las dejamos en el refrigerador, en la parte de abajo, que no se vea. Porque si nosotros vemos constantemente algo no saludable, lo vamos a terminar sacando. Entonces tenemos que poner las cosas en el refrigerador, las que tenemos que comer, que son más saludables, las frutas, las verduras, adelante. Cosa que... A la vista. Abrimos y ya, pucha, ya me va a sacar una naranja. Oye, Catherine, y de las verduras, por ejemplo, ¿cuál es la estrella? A ver, te nombro cuatro. La zanahoria, la beterraga, el brócoli. El brócoli. Muy bien, la espinaca, por favor. En realidad, no podemos así como clasificar como una estrella, porque en realidad todas tienen distintas vitaminas, en realidad todas tienen todas las vitaminas, solo que unas tienen más que otras vitaminas en concentraciones diferentes. Por ejemplo, el brócoli y la coliflor, características importantes que tienen vitamina C. Brócoli y coliflor, vitamina C. Claro. Y si nosotros nos vamos a las verduras de hojas verdes, oscuro, como la selga, la espinaca, etc., su característica principal es que tienen complejo B, ¿ya? Y también tienen vitamina A. Las de color como naranjito, por ejemplo, la naranja, el melón, la zanahoria, etc., nos ayudan a tener más vitamina A y betacaroteno, que en general nos ayuda a protegernos del sol y un montón de cosas de antioxidantes. En general, por eso, a mí las dietas como demasiado restrictivas que sacan la fruta, no soy partidaria, porque si bien podemos bajar de peso, vamos a entrar a enfermar a nuestro organismo porque nos va a pasar que nos vamos a tener antioxidantes. Y la lechuga, porque yo creo que esa es la verdura que una de las que más se consume, al menos en Chile. Mira, tiene mucha fibra y mucha agua. En realidad es una... ¿Aporta algo, no? Bien poquito, o sea, aporta vitaminas. Todas las verduras van a aportar vitaminas, pero en realidad es una muy buena verdura para hacer una dieta, por ejemplo. Sirve para la saciedad. Igual que el apio, el repollo, el pepino, porque son verduras de agua, son verduras más de uso libre, porque en una pura taza tenemos casi nada de calorías. Entonces, al final vamos a quedar saciados por fibra, pero en general nos va a ayudar a eso. Hay una mejor que otra cuando tú vas al supermercado. ¿Qué lechuga compras? Es que a mí me gusta la costina. La costina, que es más larga. Esa me gusta larga, que es rica la costina. ¿Y clarita o más oscura? Me gusta oscura, pero es cosa de gusto. ¿Pero en las lechugas, mientras más verdes, más vitaminas? Sí, o sea, en realidad, acuérdense que el color verde oscuro se asocia a tener más vitaminas, sobre todo desde el complejo B. O sea, tratemos. O sea, la escarola que es la más... Pero no es mala. O sea, en realidad todas son buenas, pero en general... Pero en general tratemos de buscar también cosas que tengan color verde oscuro, porque lamentablemente la selga y la espinaca las cocinamos. ¿Y el pepino? ¿El pepino de fruta o de...? El pepino de... No, el de ensalada. Porque uno le tiende a sacar la cáscara. Claro, o sea, yo prefiero todas las cosas con cáscara. Ya, o sea, al fin y al cabo las cosas con cáscara son mejor hasta la papa con cáscara. Sin embargo, obviamente que en cosas de gusto no hay nada escrito. La idea es que tratemos de incorporar entonces otras verduras que aportan este verde oscuro, ya, y que no están cocidas. Te quiero preguntar por la fruta que según entiendo es la más consumida por los chilenos, los plátanos. Sí. Súper buena fruta, pero aquí también hay un mito. ¿Por qué la gente piensa que el plátano es tan bueno? Para hacer deporte, ¿no? Para los músculos. ¿Por qué? Porque... Porque tiene potasio. Muy bien. Potasio. Tiene potasio, sí, pero no es la fruta que tiene más potasio. No, no. ¿Y cuál? El pomelo tiene mucho más potasio. ¿En serio? También la andranja, las frutas como más el durazno, etcétera, tiene más potasio. El kiwi tiene más potasio. O sea, un tema de marketing, ¿lo del plátano? No, lo que pasa... ¿El señor qué se llama? ¿El señor es banano? ¿El kiwi tiene buen marketing y el plátano? Yo creo, y yo siempre lo he dicho, que creo que tiene que ver con que un deportista cuando va entrotando... Es más fácil. Es más fácil. O sea, no le va a dar un kiwi que se le va a ir desarmando. Es complicado. Es complicado. Entonces, el plátano es súper simple de comer rápido. Entonces, por eso. Pero una buena fruta. Katherine, gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Este aplauso para ti. Vuelva pronto. Muchísimas gracias.